Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de Pokémon Escarlata En esta ocasión vamos a... Uy, ¿qué es esa era de esa espada? No lo sabremos Pero ahorita no tengo la habilidad para escalar con Coraidon En esta ocasión nos encontramos en el pueblo previo Donde derrotamos a líder del gimnasio Y vamos a ver a dónde nos toca ir El pueblo Altamia Vamos a checar a dónde tendríamos que ir Ok, ya sé a dónde ir Vamos a girarlo porque me estoy confundiendo Vamos a ir para acá Al gimnasio de travesía de la victoria Se encuentra justo ahí Vamos a marcarlo como destino Marcar destino Y vamos camino a ello A ver, es por allá Y todo este video va a ser para llegar a esta ciudad Nos encontramos diferentes cosas Vamos a hacerlo Y al final vamos a terminar Enfrentándonos contra Las líderes de gimnasio en el siguiente video Así que vamos Estamos haciendo el desafío de las medidas de gimnasio Y sería nuestro cuarto gimnasio También recordemos que tenemos las otras misiones Los otros Uy, se pone chichicando Creo que no pasa nada si me aviento con Coraidon Coraidon aguanta las caídas como un campeón Bien Evito eso Y vamos Ok Esa Gasolinera ya la tenía Es en el centro Pokémon Así que me parece Raro Porque según yo no había volado por acá Vamos a venir por acá Y vamos a esta ciudad Esta ciudad tiene un gran estadio Pero primero quiero checar Qué Pokémon se encuentra En este sitio Y vamos a checar Es un Ay, es un Peliper Pero no No me llama la atención el Peliper Vamos a checar también esa luz Que me sorprendió bastante Un entrenador Pokémon ¿Será de tipo agua? ¿Será de tipo agua? Si es de tipo agua Voy a ir con Un 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 gatito ¿En qué diferencia Tus Pokémon Del mío? No lo sé La siguiente Elena te despea Ay, Elena Estás bien Víjita ¿Qué pasó? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Tipo agua tierra Algo así Así que Un germen Debería derrotarlo De un solo golpe Listo Derrotamos a esta Entrenadora Pokémon Pero se ve enojada Son completamente diferentes Pues sí Es que tengo Ocho niveles más que tú Vamos a ver Que se encontrará Justo en este sitio Vamos a ver Un momentito Y aló No sé qué Pokémon Sea S Vamos a afrontarlo No sé qué Pokémon Sea S No sé qué Pokémon Sea S Vamos Un Pokémon nuevo ¿Qué tipo será? Aparte de la Terracristalización Que tiene de hielo Podría ser buena Podría ser buena Podría ser buena A ver ¿Se ve la evolución De la tarántula? Ok Estoy ahí con bots Los bots Tienen la Eh Pokémon Basura Literalmente Qué raro La ativinación Sandile ¿Sí va a ayudar? Eh Es Voy a hacer Ida y vuelta Porque tengo que cambiar De Pokémon Recordemos que Tiene este De Contraataque Tengo que Cambiar de Pokémon No puedo ¿Verdad? Creo que no puedo Ya la regué No puedo No puedo Pues Tiene que ser Mordisco Porque No voy a poder Hacerle más daño Ok Pero qué poquito Tiempo tiene Si el contraataque Me va a matar Ah Te voy a oír Oh no Hay que ser animado A ver A ver Ataque Les aumento El daño Ataque Especial De Aumentado No voy a poder Ganar No No voy a poder Ganar Vámonos Vámonos Es más sabio Saber decir que no A arriesgarse Ok Estuvo medio extraño Esa transición Pero no importa Eh Fui con un mal Pokémon Desde hielo Y fui con alguien De Tipo planta Debía ir con Fletchinder Ya ni modo Podría volver a intentarlo Pero no me gustó Un poco más Hay un Magikarp Voy a agarrar Lo puto que hay por acá Agarro La Pokéball Que es un revivir Quiero ser Super Una piedra de agua ¿Cómo de obtener? Quiero ser un entrenador Super La sumaré La delantera A todos Ok La sumaré La delantera A todos Me parece bien niño Pero Tus metros Son un poquito extrañas Estudiantes de la muerte Desafía Saca Oh La evolución del grillo Oye Se ve chida Me gusta la evolución del grillo Yo creo que mordisco Porque es tipo bicho No Es tipo siniestro ¿Le afectará Bomba Germen? No 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 ya me enoje, voy a ir con Fluffy voy a ir con Fluffy y le voy a tirar un trueno a ese muroso pollo a ese muroso pollo un rayo, perdón no tengo trueno, ida y vuelta se la va a pasar haciendo ida y vuelta que cochino es ese Samuel que cochino es Samuel low kicks no le va a hacer daño el trueno creo, el rayo, perdón bueno, le bajó muchísimo eso está bien voy a hacer ida y vuelta que ahorita hay que regrese el muroso pollo ¿por qué baja tanto? ¿por qué baja tanto ese tipo? Samuel ¿cuál era tu objetivo? ser el mejor porque lo estás logrando lo estás logrando y demasiado a ver, a ver, a ver voy con Fluffy y se acabó y se acabó porque ida y vuelta no me va a hacer tanto daño le va a matar al muroso grillo en el siguiente con nitrocarga va a ser más rápido qué desgracia si es más rápido el grillo que yo me hace otro ida y vuelta me va a matar ¿por qué? no sé pero el ida y vuelta del grillo tiene como que la habilidad te guachotea a todos y eso está muy feo aparte tarda muchísimo en sacarlo otra vez uy, mira no había visto hay un delfín no conocí a ese Pokémon y es tipo agua, eh no tengo ningún Pokémon tipo agua pero no sé quién podría quitar de mi equipo no quiero quitar a allí equipo y Russell va a morir conmigo no quiero quitar a allí equipo nitrocarga y Russell va a salir de y vuelta y no me voy a poder seguir y con otro nitrocarga se muere no había visto esos delfinitos creo que capturamos uno ¿se pierde el entrenador? ok, suele el nivel puya nociva puya nociva es para envenenar, ¿verdad? para envenenar el pincho de tu brazo puede llegar a envenenar prefiero eso que con la veneno puya nociva es muchísimo mejor el estudiante Samuel ha perdido perdón, Samuel Oak has perdido dame dinero bueno, tú y yo podemos ser dos delanteros, ¿no? no sé qué está hablando el niño de repente está hablando de fútbol quería ver los delfines mmm, se ven bonitos, ¿eh? a ver, puedo sacarle, creo que, una foto ay, es que está bien bonito ¿a poco no están bien bonitos? a ver, una captura bueno adiós de momento no un Wigglet voy a llegar al centro Pokémon porque tengo dos muertos qué vanas en banda sonora, ¿eh? una perla eso lo puedo vender uy, qué bonita ciudad a ver, me bajo por acá y, enfermera Joy ¿me puedo decorar mis Pokémon? eh, una cosa un grillo ultra mega evolucionado mamalón me one shoteó a mis dos Pokémon ¿puedo creerlo? si fuera un Nuzloc yo creo que ya hubiera roto mi consola de hecho voy a hacer voy a ver si puedo hacerme un Nuzloc después de este juego no sé cómo hacer un Nuzloc de Pokémon Escarlata y Púlpura pero podríamos intentarlo vengo para acá hay sombritos pero mi cabello no me lo permite no me deja cambiarme nunca la ropa es lo que más detesto si pudiera traer otra ropa sería lo mejor ok, checamos por acá aquí hay un objeto oculto eh, ha llegado a tu destino ya, gracias esto es comida china, creo a ver que mira la casa modesta donde todo lo que hay en la cárcel es bueno a ver, dame dame un no sé por qué esas confrituras por favor la neta no sé para qué sirven pero tú dame tú dame tengo, tengo hambre nunca entendí bien para qué sirve comer hamburguesas con frituras mmm, qué rico mmm delicioso hamburguesas con frituras poder huevo poder encuentro poder capturar nada no sé qué es eso era por venir a matar al gusanillo hasta la próxima bueno voy a matar aquí hay que hacer ese lugar voy a venir a sushi tres delicias porque es otro restaurante de comida aquí la comida es demasiada no, voy a entrar no quiero entrar no quiero entrar no quiero entrar no quiero entrar es que se pone bien entrar a la cámara ahí ok vale la pena visitar esta ciudad ¿por qué señora? ¿por qué? mmm no lo sé ese es otro sushi creo tiene muchísimo sushi por lo que estoy viendo oye son gemelas son de gemelas lo de mayor de mil maneras oye hoy en día con esto de internet te puedes ganar la vida de mil maneras pues sí yo estoy tratando de ser un streamer es la forma en la que me estoy tratando de ganar la vida miremos en el delibazar quiero una funda para el móvil ay o sea como están paradas deja mucho que desear hay un cajero de BBVA a ver disculpe señora aquí puedo depositar mi dinero ¿cuánto saco? no sé cuánto quiere ¿qué será esto? ¿puedo entrar? no hay muchas puertas pintadas oh se ve increíble este magnemite se ve increíble el magnemite acabo de cantarle las 40 bien hecho what no sé ok vamos a explorar la ciudad vamos con por ahí no sé qué habrá por acá oh un Rotom qué pedo qué pedo con ese Rotom qué pedo por qué Rotom se va convulsionando nunca lo sabremos de acuerdo adiós ese güey se va a pasar de destinos de todo el día ok ahí está Lionel el campeón de Galá qué chidos son los anuncios pero bueno chicos eh no estaba tratando de hacer un poquito de más de tiempo porque si no si iba directamente al gimnasio no lo iba a lograr así que vamos a ver si hay por aquí una peluquería que no creo no me lo creo qué pasa no puedo creer que esté viendo el gimnasio de Enigma nunca he perdido nunca he perdido sus directos ah una colega streamer estoicismo ok hay más objetos secretos super poción crítico X es el gimnasio de Enigma ¿eh? ¿es aquí? no sé que sería más especial pero bueno chicos y chicas lo dejaremos hasta aquí fue un video cortito pero era para presentarles la ciudad no hay mucho que hacer en casi ninguna de las ciudades no puedes entrar a ninguno de los edificios como antes era en Pokémon ni que un viejito te regalara algo pues ya no se puede pero pues bueno ¿qué se le va a hacer? así que bueno los quiero recuerden dejar su like suscribirse y seguiremos con la historia ahorita los quiero tío chau 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 chau